Hola mis abeis, soy Franco y bienvenidos nuevamente a este su canal Savvy Hilfil y bueno el día de hoy les traigo un nuevo video blog en el cual bueno vamos a estar hablando un tema que bueno es un poco diferente a lo que venimos acostumbrados pero no muy lejano a lo que es mi canal debido a que bueno como ustedes sabrán yo les comparto por acá semana a semana contenido relacionado a K-Dramas, esas recomendaciones que bueno ustedes me piden por allí por mis redes sociales, por allí por Instagram, por TikTok y bueno incluso por acá por YouTube Short ustedes me hablan acerca de sus K-Dramas favoritos y por acá bueno yo les muestro, les presento y les doy mi opinión acerca de esos mismos K-Dramas. Por ello en el video blog del día de hoy les voy a estar presentando, vamos a estar hablando precisamente acerca de una película coreana que realmente deben ver porque su historia está sumamente sensacional. Esta historia se llama 71 Intended Fire el cual bueno o sea cuenta una historia sumamente genial y esta está basado realmente en lo que es la guerra de Corea que bueno se dio el 25 de junio del año 1950 y la cual es una fecha sumamente importante y emotiva para todos los coreanos. Así que bueno recuerden que si les gusta este contenido que les voy a estar presentando den manito arriba, suscríbanse y no se olviden comentar que les parece. Así que bueno ya no esperemos más e iniciemos con este video blog ahora mismo. Así que bueno ya no esperemos más e iniciemos con este video. So pops usaba el video. Unitoother por el video. El video. Sonido tiene que Más y bueno chicos ya como lo vieron en un inicio el día de hoy vamos a comenzar este vídeo blog hablando acerca de esta película que se llama 71 intento fire también conocida en español como 71 en el fuego el cual cuenta la historia de los hechos que se vivieron durante el 25 de junio de 1950 también conocida como el inicio de la guerra de corea que ha trascendido y bueno dividido a una nación a lo que conocemos hoy en día en primera instancia esta película es un drama bélico que cuenta la historia de 71 estudiantes soldados que lucharon contra las tropas norcoreanas durante las batallas de po handong en 1950 en cuanto la aceptación de esta película les tengo que decir que ésta se ha ganado la admiración de muchísimas personas debido a que es un homenaje a los hechos acontecidos el 25 de junio del año 1950 también conocido como la guerra de corea que tomó la vida de muchísimos soldados y también de muchísimas personas por ello este es un homenaje poderoso y sumamente emocional para todos los valientes soldados quienes lucharon y murieron por su país si te preguntas por el reparto de esta película te tengo que decir que ésta cuenta con algunas de las más grandes estrellas de corea del sur encabezados por chan suho el cual bueno yo particularmente lo conocí por el key drama una odisea coreana y el cual hizo un trabajo sumamente increíble también tenemos a kong san wu el cual es conocido por su papel protagónico en el key drama escalera al cielo y también contamos con choi sen hyun el cual es conocido como toc del famosísimo grupo de k-pop big bang y acá podrás notar que sus actuaciones son excepcionales y darán vida al valor y a la determinación de los estudiantes soldados de esta historia si nos enfocamos en lo visual de la película acá podremos notar que esta película es visualmente impresionante además de contar con una increíble cinematografía y también efectos especiales que dan vida a esas increíbles escenas de batalla y no sólo con esto el diseño de sonido de esta película también es sumamente asombroso así como la banda sonora súper potente y también esos efectos de sonido sumamente realista que te introducirán directamente a la acción por lo cual 71 intender fire es una película imprescindible y que recomiendo para todos aquellos interesados en la historia coreana o las películas bélicas y además es un homenaje poderoso y emocional a todos los soldados que lucharon y murieron por su país y es un recordatorio de todos los sacrificios que se dieron durante la guerra de corea del 25 de junio del año 1950 así que bueno esta es una película que no te puedes perder y bueno ya con esta recomendación espero que vayas a verla así que bueno espero les haya gustado esta nueva recomendación que les he hecho por acá por mi canal y recuerden que bueno si les gustó den manito arriba no se olviden comentar qué les pareció por acá y recuerden suscribirse también en el botoncito de allí abajo y activar las notificaciones para más contenido surcoreano y bueno muchísimo más acerca de esta hermosa cultura así que bueno espero les haya gustado el contenido del día de hoy y nos estaremos viendo en un próximo vídeo mis queridos chingos así que años y hace yo ni chinguru adiós mi chingos y Gracias por ver el video.